Programa patrocinado por Fajardo Energía Embutido Sampari Opticalia Trios Electrodomésticos Balmes Departamento de Fajardo Energía 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 Y precisamente la música llega de nuevo con Pasión Granatensis, una marcha compuesta en el 2009 por Ángel López Carreño, dedicada al santo entierro magno de Granada, una composición en la que destaca un bonito solo de saxo alto en el trío final. De nuevo suena la Unión Musical Santa Cecilia de Yín y al término de esta marcha va a ser cuando Víctor García Gil, presidente de la Asociación de Cofradías y Hermandades, se dirija oficialmente a todos ustedes. Gracias. 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 Autoridades, presidentes y hermanos mayores de las distintas Confradías y Hermandades, representantes de la Asociación de Peñas de Tamborileros, medios de comunicación, componentes de la Unión Musical Santa Cecilia, a nuestro cura, párroco, don Ricardo, buenas tardes, cofrades y buenas tardes, sellín. Paquito, gracias por este pregón. Gracias por tu predisposición en todos los momentos desde que decidimos que fueses el pregonero. Desde que te llamé para encomendarte esta labor, sé que eras la persona elegida y te lo tienes muy, muy, muy merecido. Gracias por los grandes detalles que has dejado en tu pregón. Hoy es una noche especial y todos la recordaremos. Gracias, Charo, por ser tan profesional y atender siempre la llamada de esta asociación. Gracias a Santa Cecilia, que con sus melodías nos hacen sentirnos un poquito más cerca de nuestras procesiones. Gracias a todos los que hoy trabajáis por llevar este acto a todos los hogares de la ciudad. Sin vosotros no sería posible. Gracias a don Ricardo por su inestimable atención de siempre. Y gracias a Roche y a sus técnicos, este pregón es otro de los deseados reencuentros. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Cofrades, hoy sé que me costará mucho pronunciar este discurso. Pensé en no tomar la palabra en el día de hoy, porque tengo que reconocerles que poder vivir este momento y volver a vernos todos juntos, aunque con distancias, es algo que deseaba con todas mis fuerzas. Para esta Junta Directiva, solo con poder trabajar y organizar este acto, nos despierta esas mariposas cofrades que nos llegan miércoles de ceniza y perduran toda una cuarema. Mariposas que me gustaría que todos ustedes sintieran y fueran capaces de despertarlas también en sus cofradías, ya que tenemos que estar muy vivas y tenemos que trabajar de otra manera, pero trabajar por y para nuestros cofrades. Tenemos que hacerles sentir lo importantes que son y que son la pieza clave, y que sin ellos no existirían nuestras cofradías. Hoy, si esta asociación se hubiese dejado llevar por el pesimismo en el que esta pandemia nos ha metido, hoy estaríamos en casa recordando que es día de pregón. Pero no estamos en la asociación para rendirnos. Teníamos claro que, aunque con todas las medidas sanitarias, no podíamos dejar que la llama cofrade se apagara. Sabemos que no tendremos unas celebraciones como las que deseamos, pero la Semana Santa se celebrará y se vivirá, ya que la pasión, muerte y resurrección de Cristo se conmemorará en los templos como cada año. Y además de esas celebraciones, este año recuperamos poder ver a nuestros titulares, mirarles de cerca, darles gracias y poder orar junto a ellos. Esto para este año, pero no podemos evitar pensar en la Semana Santa del 2022. Y yo la pienso mucho y trabajo sin descanso para que podamos mantener todo lo que ya teníamos. Pero no será fácil tampoco cuando volvamos a la calle. Llegarán procesiones y será duro, y creo que muy duro. Y yo les explico por qué lo pienso así. Llegarán las procesiones y con ello el reparto de túnicas, la limpieza de enseres, los ensayos de costaleros y miraremos de lado a lado buscando personas que desgraciadamente ya no están entre nosotros. En este momento tengo que acordarme de José Antonio y Juan Luis, componentes activos de nuestro pleno y también de tantos cofrades que nos dejaron. Deseo para todos ellos que su llegada a los cielos fuese un paseo triunfal como lo fue el de Jesús en su entrada a Jerusalén. Ahora hablemos de cómo queremos volver cuando podamos estar en las calles. Y es que siempre se habla desde fuera de esta asociación de reestructurar la Semana Santa. Unos dicen que se necesita regular el número de pasos por procesión, que si los recorridos, que si tenemos que modificar horarios. Y yo pienso y creo que son cosas en las que siempre trabajamos. Pero si se nos piden esfuerzos, la verdad es que nosotros estamos dispuestos a trabajar en los temas que sean necesarios, siempre y cuando pongamos todo de nuestra parte. Quiero despedirme con un mensaje de esperanza. La fe cristiana triunfará por encima de todo, como tantas veces a lo largo de los siglos se ha demostrado. Y esa fe solo la mueve nuestra esperanza y el amor en Cristo. Pensemos que todo esto es solo un punto y seguido en la historia. Nuestros antepasados superaron situaciones mucho más difíciles y fueron capaces de volver y entregarnos nuestra Semana Grande. Seamos fieles a nuestras tradiciones y sintámonos orgullosos de ser lo que somos. Buenas tardes, Sillín. Vamos a continuar con el turno de palabra que nos dedican las diferentes autoridades. Y ahora queremos escuchar las palabras del cura Paco de Nuestra Señora de la Asunción, Ricardo Madró. Buenas tardes a todos. Cuando pensaba en este momento, elegía, como hacen las mujeres que saben bastante más, complemento y cogía esta mascarilla blanca. Blanca porque Semana Santa es resurrección, pero pasa por la muerte. Y yo pensaba, pensando en este momento, que hemos tenido demasiado Viernes Santo, mucho, mucho dolor. Yo pensaba, preparando este momento, en tanta gente que hemos tenido que acompañar, mis compañeros y yo, en el hospital, en el hospital, dando la opción, entrando a la UCI, con miedo por una parte, con mucha fe por otra, intentando animar. Mucho dolor y mucha tristeza de mucha gente que tenía que despedir en la puerta del cementerio sin una misa, como era lo costumbre. Mucho dolor, pero yo quiero sacar el color blanco. Paquito nos ha hecho un recorrido precioso, pero terminaba en la resurrección. Y yo quiero invitaros a que esta Semana Santa sea resurrección. A que entre todos luchemos para que desaparezca esta pandemia, poniendo cada uno de nuestra parte, cada uno en el lugar donde esté, cada uno en el lugar donde le corresponda, teniendo mucho cuidado. Bueno, quiero invitaros a que vivamos con mucho cuidado esta Semana Santa. Tengamos cuidado también con nuestra cercanía. Vamos a cuidarnos, porque hay que acabar con el Viernes Santo. Dios es el Dios de la vida. Pero yo quiero terminar, si me permitís, este fin de semana, que es el quinto domingo, en todo el arciprestazgo, vamos a leer juntos en las Eucaristías una oración. Yo, si me permitís, para terminar, leo esa oración, en la cual queremos recoger el sentido de lo que es la Semana Santa, que se recoge en el texto del Evangelio, que se va a leer. Y dice así. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Es lo que nos dice el Señor nuestro Jesucristo. A las puestas de esta nueva Semana Santa, marcada por la terrible pandemia, queremos, Señor, subir contigo a Jerusalén. Queremos cargar con la cruz. Nos ayudas a entregar nuestra vida, a perderla a los ojos de este mundo, cercanos al hermano que sufre y que se siente solo. En comunidad, te damos gracia a los cristianos del arciprestazgo Campus de Yin. Solo en ti encontramos paz y esperanza, porque tú eres Dios nuestro. Pues ánimo. Feliz Semana Santa a todos, porque aunque no salgamos a la calle, aunque nos cueste no poder procurar, aunque no podamos romper el silencio con el tambor, sí que lo podemos, como nos ha dicho Paquito, hacerlo en nuestro corazón. Os deseo de corazón una feliz Semana Santa y ojalá que sí, este año que viene, podamos sacar a la calle tanto amor, tanto trabajo y tanto esfuerzo de todos los sellineros. Para todos un abrazo. Feliz Semana Santa. Y ahora sí que cerramos ya el apartado de intervenciones y lo hacemos con las palabras del alcalde de Yin, de Ramón García. Confeades, tamborilleros, muy buenas tardes. Esta mañana le decía a Paco, entre bromas, que seguramente todos los que saliéramos detrás de él le daríamos la enhorabuena y que estuviese tranquilo, que seguramente, como digo, esa enhorabuena la iba a tener. Ahora, sin bromas aparte, Paco, de verdad, enhorabuena porque has hecho un magnífico pregón. Y, bueno, yo personalmente, yo creo que la mayoría, pero yo también, no tenía duda de que este pregón iba a ir dedicado a tu rosa, a nuestro dolorosa. Enhorabuena. Si de ser sincero, le diré que cuando me senté a preparar la elección de esta tarde, pensé, ¿qué voy a decir? ¿Qué mensaje como alcalde debo trasladar? Les puedo decir que no ha sido fácil, porque hablar de Semana Santa de Jean sin su mayor esencia, sin procesiones, sin tambores, resulta, cuanto menos, un poco raro, por no decir desconcertante. Este virus nos está obligando a cambiar. Estamos perdiendo cosas que no llegábamos ni a imaginar. Hay personas que han perdido la vida. Hemos perdido relaciones sociales, la forma de vida, nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, nuestros negocios. Y, como no, y por segundo año consecutivo, nos quedamos sin nuestra Semana Santa. Este año toca que hablemos de otra Semana Santa, una muy distinta de la que estamos acostumbrados a acelerar, pero que, aun así, estoy seguro de que estamos deseosos de que lleguen. Es tal el amor que los ellineros y ellineras sienten por su Semana Santa, que, por muy adversas y dolorosas que sean las circunstancias como las actuales, nos superamos ante ellas con el fin de no dejar pasar de largo nuestra tradición más ancestral. Ya el año pasado, aun estando confinados, sonaron nuestros tambores en los balcones. Los párrocos de llin, en colaboración con la televisión local, llevaron a los domicilios ellineros los oficios propios de estos días. Los whatsapps, las redes sociales, etcétera, llegaban cargados de vídeos de procesiones, tamboradas, vivencias, etcétera, que nos servían para recordar y añorar, pero, a su vez, también nos daban fuerza para superar esos difíciles momentos. Este año, entre todos, cofradías, hermandades, ambas asociaciones, las parroquias y el ayuntamiento, vamos a hacer un esfuerzo en tener abiertas las iglesias y el museo para que los ellineros y ellineras puedan sentir cerca de ellos sus imágenes y para que puedan observar aquellos objetos que pasan desapercibidos sus ojos durante una procesión. Por eso, el mensaje que os quiero transmitir es un mensaje de esperanza y optimismo, que miremos el horizonte con esa ilusión que nos permita pensar que la próxima Semana Santa volverá a ser como la de antes, en las que podamos disfrutar en nuestras calles de nuestras procesiones y tamboradas, que podamos compartir esos momentos de amistad en nuestras peñas y en nuestras casas de hermandad, en definitiva, que disfrutemos de una Semana Santa como los ellineros nos gusta y sabemos hacer. Para llegar a ese momento, aunque no hemos caído en sacrificios, debemos hablar con la suficiente prudencia y precaución para no caer en errores pasados. Cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos, de nuestros actos, y debemos ser lo suficientemente solidarios los unos con los otros para no contagiar ni ser contagiados. Aprovecho y termino mi presencia en este impresionante temblor de Asunción para pedir a Dios que nos permita despertar de este mal sueño con una luz suficiente para que el año que viene todos nos volvamos a encontrar. Buena Semana Santa y buenas tardes. Aplausos. Aplausos. Bueno, desde la asociación queríamos tener un detalle con Charo por su buen hacer y porque la verdad que siempre que trabajamos con ella y la llamamos siempre está con nosotros y sé que es un placer para ella también estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias y ahora sí que vamos a terminar. Terminamos como hemos empezado, agradeciéndoles su presencia y deseando poder repetir el año próximo porque eso será la mejor señal. Y para ello, y como estamos en la Iglesia, vamos a concluir rezando. Sí, rezando, pero con música. Con el trío Encarnación Coronada que la Unión Musical Santa Cecilia de Egin va a enlazar con el himno a Egin. Nos ponemos en pie. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!